Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más al canal y esta vez os traigo un vídeo sobre peinados pero ya no es para el concurso de Redken, la verdad es que me he quedado con las ganas de participar en el próximo reto así que he pensado haceros un vídeo con tres peinados muy fresquitos para este verano y nada, no me pienso enrollar más porque llevo aquí una hora intentando grabar el vídeo, así que empezamos y bueno, el primero que voy a hacer es Bubble Ponytail, creo que se llama así, sí ya lo hice por mi instastories, pero bueno, me apetecía meterlo también en el vídeo porque la verdad es que es un peinado que me gusta bastante y según como lo lleves puede tener un rollo u otro es muy 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 fácil, yo lo único que he utilizado así más fuera de lo normal son extensiones están bastante pochas, pero bueno, como no van a estar en una coleta pues tampoco pasa nada y las podéis conseguir en cualquier bazar chino y no valen nada caras y para este tipo de peinados va muy bien, porque bueno, yo tengo el pelo más o menos largo ahora me lo tengo que cortar, pero para hacer una coleta alta y que te quede el pelo largo pues está muy bien y además aporta volumen y nada, que vamos a empezar lo primero que hago es abrirme el pelo por aquí, más o menos a un lado porque yo quiero hacer la coleta a un lado y para colocar las extensiones las voy a colocar por debajo o sea, no justo encima de donde vamos a recoger el pelo no sé si me explico, no voy a poner las extensiones aquí para que se vean los clips entonces abro el pelo y me coloco las extensiones parezco una Barbie con el pelo tan rubio y tan falso así es como mi color de pelo pero me veo súper rara porque es como que empiezas justo aquí yo soy de arriba, soy castaña, entonces me dio un poco rara y pongo la otra aquí tampoco hace falta que lo pongáis en sitios súper... el sitio no es lo más importante, lo importante es que no se vean luego los clips así que una vez tenemos las extensiones voy a llevar mi cabeza hacia abajo y me hago una coleta, o sea, a mí me gusta que la coleta quede como de lado vale, la coleta pesa bastante pero veis que sobresale un poquito de pelo que es lo que quería conseguir lo que hago es empezar a atarla tengo que decir que yo he escogido estas gomas porque me gusta el efecto que crea con el color de mi pelo y el negro, o sea, que contraste podéis escoger gomitas transparentes para que no se vea y de hecho, según que looks, o sea, si quiero un look más bohemio o más natural cogeré las transparentes para que no se vean pero en este caso he preferido escoger las gomitas negras porque me gusta el efecto, básicamente pero bueno, que podéis escoger las transparentes o las que queráis y nada, lo único que tenemos que hacer es ir haciendo coletas vale, y lo siguiente que voy a hacer va a ser ir abriendo cada una de las bolitas estas o como se llamen bueno, aquí me salen pelitos y ya está y bueno, el siguiente peinado no es ninguna, ninguna, ninguna novedad e incluso he pensado en no meterlo en el vídeo pero la verdad es que es un peinado que nos puede ayudar mucho en verano porque además de que es súper mono o al menos a mí me lo parece y si os gusta, pues os va a resultar súper cómodo porque una vez que lo hagáis ya después os vais a olvidar de vuestro pelo y no vais a pasar tanta calor vale, para este peinado lo único que voy a necesitar es una cinta tipo esta más o menos si tenéis otra, pues otra o la que encontréis yo lo que hago es ponérmelo así a veces me hago la raya en medio otras veces al lado pero bueno, en este caso lo voy a hacer en medio y lo que hago es empezar a enrollar más o menos así más o menos no hace falta que sea nada perfecto y lo que a mí me gusta hacer es ir sacando mechones para no parecer tan repeinada es que a mí me gustan más los peinados despeinados voy sacando mechoncitos poco a poco porque luego podemos destrozar el peinado y eso me ha pasado muchas, muchas veces y nada yo creo que así lo dejaría yo creo que este peinado puede ser súper útil para un día que tienes que ir un poco más peinada y no quieres ir a la pelo no sé, yo creo que es muy resultón muy romántico y además va súper fresquita y nada y para el siguiente y último peinado voy a utilizar estas gomitas en realidad me encantaría que fueran transparentes pero no me quedan siempre las acabo perdiendo o rompiendo y solo me quedan de colores así que he cogido amarillas para que no sea un contraste súper fuerte con mi pelo pero bueno que sepáis que en realidad yo utilizaría transparentes y que el efecto sería mucho más bonito si fueran transparentes este peinado no sé dónde lo he visto no sé si me lo he inventado pero bueno yo os lo voy a enseñar porque cuando estaba practicando para el primer reto del concurso de red que en un día en mi casa me salió me gustó y nada voy a empezar lo que voy a hacer para este peinado es llevar el pelo como hacia un lado y lo que hago es cojo un mechón de aquí y otro de aquí y lo uno pero más en la parte derecha en vez de que sea en el centro lo uno más aquí ato esta parte de pelo y cuando lo tenga lo que hago es abrirlo y darle una vuelta hacia adentro tal que así hacemos lo mismo pero cogemos una sección de pelo de este lado otra del otro lo ponemos por encima de la coleta la atamos así por encima y volvemos a hacer lo mismo cogemos dos secciones y la pasamos por encima y bueno una vez tengo todo el pelo recogido lo que voy a hacer es abrir cada una de las partes que he ido atando para que quede como más sueltas y no sé para mi gusto más bonitas y este sería el resultado final y nada chicas me dejo ya el peinado no me voy a soltar el pelo porque tengo mucha calor y la verdad es que creo que me lo voy a dejar para ir a trabajar y que espero que os haya gustado que os sirva de inspiración que lo pongáis en práctica porque la verdad es que son peinados súper 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 sencillos y un besito gracias por verme y nos vemos en la próxima chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!